Pero es que, señor ministro, la vacuna de la Pfizer tampoco haya sido aprobada cuando usted firmaron los contratos en el mes de octubre de septiembre. Sí, pero tenía un perfil de ser aprobada prontamente. Bueno, eso es un perfil, es un perfil. Respete que estoy hablando yo. No, estamos discutiendo... Tengo el espacio mío de replicar, por favor, respéteme. Diputado Muñoz. Esto es una interpretación. Respéteme. Esto es una interpretación. Sí, pero yo estoy con el espacio de responderle. Señor ministro, con todo respeto. No me está respetando, no me está respetando. Usted debe contestar lo que yo le pregunto. Sí, señor, y en eso estoy y me interrumpo. Bueno, le estoy diciendo que ustedes adquirieron la vacuna antes de la aprobación de la OMS. Pero sigamos adelante. Pero le estoy respondiendo, le estoy respondiendo. Ustedes saben que la nueva adquisición de las vacunas nos llevó a un colapso de la caja.